Para proteger la salud de los yucatecos, el gobierno del estado adquirió 110 ventiladores capaces de atender de forma computarizada a pacientes adultos y pediátricos y 69 monitores de signos vitales. Estos equipos se suman a los que ya tenemos en Yucatán. En el Hospital General de Valladolid ya se entregaron 13 ventiladores y 13 monitores para la atención de pacientes en el oriente del estado. Estamos recibiendo en el hospital 13 ventiladores mecánicos y 13 monitores de signos vitales para poder atender a los pacientes que sean sospechosos o confirmados de COVID. En el Hospital General de Valladolid estamos perfectamente bien preparados para recibir a cualquier paciente. Tenemos tecnología de punta, el personal altamente calificado, todos los insumos necesarios para la protección tanto del personal como de los familiares acompañantes. El gobierno del estado nos está apoyando para poder atender de manera adecuada a todos los pacientes del oriente del estado. Juntos saldremos adelante. Seguimos trabajando para fortalecer las medidas de prevención para cuidar de todas las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.